Me enamoré de tu inocencia De tu inocencia, de mujer nocturna De esa voz que emana de tu boca con olor a whisky No hace falta saber tu nombre Conozco la verdad, tus intenciones De tu enocencia, de mujer nocturna De tu enocencia, de mujer nocturna ¡Gracias! ¡Gracias! De tu estela Es inconfundible E inolvidable Desistemos No suelo mucho tiempo Ni conservar En tu boca Es el infierno Arde Troya Entre jadeos Que son mudos La luna Descubre y no se luce Con su color azul La luna En tu boca En tu boca La luna oscura inocente con su color azul La luna oscura inocente con su color azul La luna oscura inocente con su color azul Bien, la siguiente canción